Oye, volviendo a la declaración, Pedro, y hablando de un poco de lo del pasado domingo y de lo que viene por delante. Yo el otro día, el domingo, encontré o eché en falta una pregunta sobre el tema a Brahim. O sea, me llamó la atención que no se le preguntara. Hoy sí lo han hecho y se ha deshecho en elogios que además no hay ningún problema. Bueno, no hay ningún problema pero no juega. Pero la realidad es otra. Pero la realidad es otra. O sea, le cae muy bien porque ha jugado en el Milán, fenomenal, no sé qué. Todo cojonudo. Pero lleva tres partidos que no juega ni un minuto. Después, que dices, bueno, es normal porque cada vez que ha salido se le ha botado en el pie, que dirían en baloncesto. No es el caso. Yo te voy a decir una cosa muy sorprendente, ¿vale? Sí. ¿Me oís? Sí, sí, te oigo bien. Te oigo. ¿Sí me oís, no? Sí. Vale. Te voy a decir una cosa muy sorprendente, ¿vale? Yo ayer en la gala de la AFE hablé con, bueno, había todo tipo de, bueno, futbolistas, entrenadores, había mucha gente. Y hablé con algunos jugadores no del Madrid, que del Madrid fue, bueno, del Madrid actual es ninguno, pero fue Raúl. No involucro a nadie del club, ¿eh? Y me estaban diciendo que Ancelotti está echando pulsos que se la está jugando. Pero, ¿cómo? Es que no entiendo eso. ¿Cómo que se ha echando pulsos que se la está jugando? Porque, 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 sí, me parecía que está haciendo cosas que no están gustando mucho a determinada gente en el club. Por ejemplo, puede ser esto de no poner a Abraín. ¿Abraín lo traes del Milán? ¿Lo traes del Milán? ¿Para qué, tío? ¿Para qué lo traes del Milán? Si le estás tratando como si fuera un chico del Castilla. Sí, sí que llama la atención, Pedro. Que tengan... Crean pequeños pellizcos pequeños pellizcos de que Abraín está de morros y se lo contagia a alguno de la plantilla del vestuario que también está de morros y entonces, claro, lo que pasa es que no tienen mucha fuerza. Esto no es como si dejas en el banquillo a otros, pero a lo mejor Modric tampoco está muy contento. ¿Lo sabéis? Bueno, Modric ya lo... Claro, claro. Me entiendes, me entiendes. Ya, también te digo, Pedro... A lo que voy es que a lo mejor Encelotti tiene que tener un poco de cuidado y gestionar un poquito mejor los minutos. Ya, pero ¿sabes cuál es el tema, Pedro? Es que eso va... Que a este Encelotti es al que han comprado. O sea, y al que le han dado la continuidad este año. Claro, y le han hecho campeón. O sea, claro. No, pero digo, claro, pero... Que tampoco... Pero, hostia, tú traes a Abraín y no juegas. Sí, pero que... Tú, a Modric está mosqueado, como sabéis, ¿no? Sí. Modric está mosqueado. Sí. Hay alguno más mosqueado. Nacho está mosqueado. No le gusta jugar a la izquierda. Hoy Nacho ha dicho que no me pasa lo del año pasado que tenía que renovar. Este estoy más relajado. Ya te veo yo a ti. Por ahí te veo. Pero es un suplentón de la hostia y eso no te gusta. Bueno, a lo que vamos. Encelotti está... A lo mejor tendría que ver si contra el rayo vas 0-0 y a lo mejor tienes que pensar en este tipo de recursos, ¿no? En lugar de los de siempre, ¿no? Siempre haces los mismos. A que tú aciegas... ¿Sabes qué cambio va a hacer en el minuto 65? Aciegas. Sí. Porque lo sabes. Entonces, eso... Ese sota caballo rey... Ya, pero yo a lo que voy, Pedro... Pero, Pedro... No le empieza a gustar. Pero, Pedro, eso... Cuando hablamos de la... De la Sala VIP del Bernabéu, del Real Madrid... Es que es a lo que yo iba. Ese Ancelotti es el mismo que hace 8 o 9 años y es el mismo que ficharon hace dos años. Es decir, que a Ancelotti le cuesta hacer los cambios y que es de sota caballo rey, eso lo tendrían que saber. En donde no tendrían que rasgarse las vestiduras, a lo que me refiero es que donde no se tienen que rasgar las vestiduras es en la zona VIP del Real Madrid. O sea, porque Ancelotti no ha cambiado. Yo con quien ha... O sea, lo que tendrían que plantearse... Yo con quien hablé no era... No, pero te digo, Pedro, que digo... No, que nadie se crea que era utragueño y el Raúl en esto, ¿eh? No, no. Era gente del fútbol, ¿eh? Gente del fútbol, gente del fútbol. Pero que en el Madrid... Que se sorprendan ahora por esa falta de rotaciones. Si es que Ancelotti es el que es. Pero, Siro, lo has dicho tú. El Ancelotti que está es el que han comprado y es el de siempre. O sea, en eso no ha cambiado mucho y no te va a engañar nunca. Claro. Ahora sí que sorprende, como ha dicho Pedro, que tengas un recurso y que no lo utilices más. Sobre todo por la necesidad que está demostrando el equipo. Que hay partidos en los que José Luis no responde, Rodrigo no responde, Vinicio se atasca y tienes una alternativa que por lo menos la debería es utilizar. No, pero Gato, si yo a lo que me refiero es que eso es criticable por parte nuestra, de los aficionados y por de los medios de comunicación. No por parte de la directiva. Ya, ya, ya. Porque ese es el Ancelotti que ha sido siempre. Exacto. Claro, si no te gusta el que no haga cambios, el que los haga como muy marcados y tal, es como si la directiva del Atlético de Madrid o Miguel Ángel y Enrique Cerezo ahora se rasgaran las vestiduras porque el Cholo Simeone pues sus planteamientos son los que son que juega de atrás hacia adelante y que es un entrenador que primero lo que quiere es presión, buena defensa y después ya buscar soluciones en ataque. Coño, es que ese es el Simeone que habéis fichado. O sea, no. Lo que no queréis es que sea Guardiola. Claro, Simeone no es Guardiola y Ancelotti no es Guardiola tampoco. Entonces, bueno, pues es el que tienes. Acuerdo que estaba, ¿no te he dado cuenta que estaba Ancelotti un poquito un poquito mosqueone con lo de la palabra sentenciado? Sí, sí. Que ha dicho, vosotros habéis dicho que he sentenciado a a a a Braini y tal y esa palabra no me gusta. La primera es que oigo decir Ancelotti algo así, ¿eh? Esa palabra no me gusta, esa palabra tal. Es un tema es un tema que a lo mejor no está empezando a escocer un poquito. Sí, sí, sí. No mucho, pero un poquito porque porque yo creo que hay bastantes voces bueno, no creo, debe haber bastantes voces en la que tiene que jugar más este chico y alguno más, ¿sabes? Que tiene que jugar algo más. Este chico lo hemos traído del Milán, bueno, lo hemos traído, yo no lo he traído. Le ha traído el Madrid del Milán. En el Milán metió no sé, 15 goles el año pasado. Era alma el Milán, no sé si vosotros veáis la Liga Italiana el año pasado, yo veo mil partidos todos los fines de semana y veo, igual que el Milán está este año para el arrastre, el año pasado, Obrahim era verdad, de verdad, era el conductor del juego, el tío estaba a la altura, era, o sea, el tío tiene nivel y llega al Madrid y es, se le está tratando como un chava que suele de Castilla, igual, un chava que suele de Castilla. y eso, eso no debe ser fácil, Sino, en el vestuario, no debe ser fácil. No, y además, ¿sabes cuál es el problema? que a mí lo que me da miedo, a mí lo que me da miedo es que lleguemos al mes de enero y Brahim diga, oye, después de que he demostrado que puedo jugar y tal, pues dices, oye, ¿para qué estoy aquí? y que haga un Odegaard, ¿no? que diga, pues oye, que me voy, que si no me esto, entonces a mí eso es lo que me da miedo, o sea, y me da miedo. Que puede ocurrir, ¿eh? Claro, claro, es que ese es el problema, o sea, ese es el problema, porque... Tú has ido al Milán y has sido el alma del Milán el año pasado, o sea, elogiado por todo el mundo, categoría, tal, como dice Juan, la mil y hecha, pasado el Rubicón, y dices, hostia, este tío, macho, y llegas al Madrid y pegas un bajonazo moral, motivacional, que acaba, o sea, que de pronto te crees que eres un meritorio, un meritorio de... Pero aparte, Pedro, mira... Y eso, 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 en enero, este tío puede plantearse que se vuelve a Italia otra vez, y además el Milán le echa de menos, porque imagínate, con la que... Aparte, Pedro, te digo una cosa, si tú lo comparas, no puedo comparar, pero el caso de Frank García, viene de jugar en el Rayo y de ser, de estar a un nivel óptimo, llegas al Madrid y el Madrid te das cuenta de que la realidad es otra, pero él ha tenido la posibilidad de equivocarse, porque ha tenido partidos, si juega a Braín, no lo hemos visto esa posibilidad, porque no se la brinda. Estamos de acuerdo. Entonces llama la atención. Estamos de acuerdo. Que tienes una... No se la brinda ni en situaciones en las que dirías, coño, aquí Braín cabe en este momento, ¿no? Exacto. Concretos, de partidos concretos, ¿no? Pero Ancelotti, como dice Sido, es que es muy... Es que lo tiene muy marcado. Tiene los jugadores que tiene... Inventa muy poco. Inventa muy poco. Inventa muy poco. No, no, incluso tácticamente. El otro día yo creo que... No, por eso, por eso digo. Inventa muy poco. Claro, muy poquito. No hace un cambio táctico de la hostia, que dices, coño, de pronto ha metido un giro táctico impresionante. No, 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 no. Es de hombre por hombre y... No, pero es que, por ejemplo, pero luego, como todo, pero tiene también sus virtudes, porque el otro día en el partido en el clásico, los cambios de Ancelotti son los que inclinan la balanza para que María gane. O sea, es decir, que hay cosas que tiene que acierta. Ahora, es muy inmovilista para... O sea, para... En el sistema muy inmovilista, y en según qué jugadores, todavía peor, porque tiene sus vacas sagradas, y tiene su esquema fijo de futbolistas, y de ahí no la pega a nadie, ¿eh? Oye, Camavinga hasta el 2029, Perico. Camavinga hasta el 2029. ¿Qué te lo he dicho yo? Claro, eso, pero que digo, que no lo hemos hablado, que no lo hemos hablado. Buena noticia, ¿no? Claro, te lo he dicho yo al empezar el programa, que renovó hasta el 29, y ya lo han publicado, ¿no? Sí, sí, está con la foto. He visto la foto. Está ahí el presidente. O sea, que a ver, tenéis Camavinga... ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? A mí, yo creo que estamos en directo, ¿no? Ya estoy. ¿Camavinga y qué? Camavinga, 2029, Rodrigo, 2028, inicio 2027, ¿no? 2027, sí. ¿Y Suamení hasta cuándo tiene? Suamení estamos, ¿no? Pero cuál es el problema, Juan. No, 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 si te estoy diciendo no. Es la envidia, es la envidia que tiene. es una realidad, que eso el Madrid, que tanto se le critica a la dirección deportiva, Mira qué foto más bonita, Ernesto, qué foto más bonita. Ernesto lo ha hecho bien, porque ha fichado futbolistas de presente, que están ya haciendo las cosas como tienen que hacerlas, y encima de futuro, tiene un futuro garantizado, y encima un prototipo de futbolista, que físicamente está a un nivel extraordinario, que es el fútbol en el que estamos ahora mismo. Claro. Que en ese fútbol, entonces, eso el Madrid lo ha hecho muy bien. Bueno. Sí, todo esto está muy bien, y yo lo apoyo, y además, pero este verano, un fichajito, sí o sí, igual que ha hecho bien esto, con las renovaciones, lo ha hecho como el culo, por no fichar un recambio para Benzema, ¿está clarísimo? No, no, si es el... Lo ha hecho todo, lo decíamos ayer, o sea, y se volvió a demostrar el domingo, o sea, que el Madrid... Pero va a haber más partidos en los que suceda lo mismo. Claro. Entonces, si tú tienes esa merma, va a haber más partidos. No has fichado un recambio para Benzema, con todo lo que supone, y tienes una alternativa, que no es Benzema, pero que según qué partido y circunstancias la puedes utilizar, joder, utilízala, que en este caso Obraín, coño, no lo tengas ahí, porque al final ese futbolista se va a retraer, depende, no sé, no le conozco, no sé cómo será, es un tipo que todo lo ambiental le presiona, le perjudica, pero a lo mejor estás haciendo peor un futbolista que viene, como dice Pedro, de estar en lo más alto del Miran, porque era mejor. Te digo más, cuando yo creo que el motivo de que no suban a Gonzalo o Álvaro Rodríguez del Castilla, necesitando como necesitamos, es porque Ancelotti no quiere que se le mosqueen gente de la primera plantilla. O sea, y por eso cuando decimos, no, es que el Barça trabaja mejor y fíjate los jugadores que van sacando. No, los saca fruto de la necesidad, pero porque no le importa apostar por esos chavales. El problema, y no le importa que se le cabree De Jong, que se le cabree no sé quién, y Xavi si los tiene que poner, los pone. O sea, el problema de Ancelotti es que dices, claro, tengo a 24, si subo a uno de los chavales, aunque lo necesite un delantero centro, se me va a cabrear Rodrigo, o se me va a cabrear no sé quién, o se me va a cabrear no sé cuánto. Bueno, pues nada. Y ese es el problema. Totalmente de acuerdo. Ese es el problema. Totalmente de acuerdo. Porque claro, la gente me dice, no, Álvaro Rodríguez no está haciendo nada. El otro día metió dos goles con él. El colombiano metió dos goles con el Casilla, y Gonzalo metió también uno. Bueno, pues a lo mejor sería momento de poder utilizarlos algo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay ahí un tapón, un embudo, un embudo con tapón, que no tiene fácil solución. Eso porque, como dices tú, el Barça enseguida sube a un chaval, lo pone y aquí no pasa nada. Y en el Madrid hay que andarse con mil ojos, ¿no? Porque si está este, está el otro, está el que no juega, el chaval, no sé qué. Y eso, pero eso, bueno, pero al final, Pedro, escuchadme, Ancelotti le queda, le queda el chaval. Uruguayo, es verdad, Gonzalo, Álvaro es uruguayo, no colombiano, he dicho yo. Pero escucha, pero al final es lo que dice Ciro, es el Ancelotti que tienes, al que conoces, y que sabes cuáles son sus cosas, sus privilegios, y su manera de actuar. Y en eso es inmovilista, o sea que... Bueno, ha habido comunicado de Alkelaifi, bueno, ha habido declaraciones de Alkelaifi, Pedro, no sé cómo se te queda el cuerpo, al comunicado del Madrid, diciendo que no había ningún tipo de negociación, ni nada que se parezca, y dice, no ha visto el comunicado al Kelaifi, qué mal me cae este tío, no lo vi, nos centramos en nosotros, no en los demás. Kilian es el mejor jugador del mundo, y es fantástico ver cómo impulsa al PSG. Y dice algo más, bájame, para que se preocupe un poco, os alegre gato. No vi el comunicado, nos centramos en nosotros mismos, no en los demás. Sobre una posible renovación de Mbappé, te voy a dar una alegría, comentó. Lo bueno es que todo el mundo en el club está centrado en el fútbol. Creo que a veces la gente se vuelve inmune a sus logros. ¿Cuántos jugadores han disputado finales de un mundial y han marcado un triplete en una de ellas? Como ya he dicho antes, Kilian es el mejor jugador del mundo, y es fantástico ver cómo impulsa al PSG, y también a la selección francesa. Además, es una influencia muy positiva para todos los jugadores jóvenes que tenemos en el PSG, y nos ayuda a construir nuestro futuro legado. Y el PSG ha cambiado mucho este verano, un nuevo entrenador, 11 nuevos futbolistas, un nuevo centro de entrenamiento. Yo lo llamaría evolución, no revolución. En nuestro club nos exigimos lo máximo, y eso significa, nos exigimos lo máximo, y eso significa buscar constantemente, formas de mejorar y crecer. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Miau? ¿Qué te parece? Mira, las he estado leyendo esta mañana, y hombre, es un baño en masaje, por no decir otra cosa, de Alkenaifi a Mbappé. Una limpieza de sable, se podría utilizar esa frase muy moderna. Limpieza de sable, ¿vale? Que yo no sé si te invita a pensar, que algo se descojona, se descojona, Pedro. Te invita a pensar... Te invita a pensar, que el escenario que plantea el PSG es con Mbappé, ¿no? Sí. Y escucha, porque todo esto no hay de más, más luego, bueno, también contribuye lo del comunicado de Madrid para, para echar por tierra cualquier intento, cualquier conexión que pueda haber con Mbappé. Pero yo, sinceramente, yo después de esto, sigo sin quererme cualquier... Nada, porque en el escenario de Mbappé, lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro o gris. Y entonces, no sé si... Me parece que ahora mismo hay un posicionamiento en el que a Mbappé le están dando la espaldita así para que, mira qué grande eres, lo que significas para el PSG, etcétera. Pero vamos a ver qué sucede, porque aquí al final... Más que en la espaldita, ya te he dicho, creo que es una limpieza de sable, más que en la espaldita. Sí, también, también. Baja un poquito más, es que igual... Yo quería ser correcto. Ya, ya. No, no, yo también, yo también. Sí, sí, sí. Nada, pero desde luego es un mamazo en toda regla. Bien. Ahora igual se te ha entendido. Como se diga, ¿no? Ahora igual se te ha entendido más. Ves, ya te dije yo que era más abajo de la espalda. Había que bajar un poquito más. Ha quedado claro, ¿no, Siro? Sí, sí, ahora, hola. Ahora yo creo que... Es así, es así. Ahora, que tú lo leas y dices tú, bueno, pues entiendo que está defendiendo lo que tiene, que es un valor, el mejor valor que tiene el PSG y le están intentando hacer o hacer ver que donde mejor va a estar es en el PSG. Ahora bien, yo creo que el escenario y Mbappé se habrá dado cuenta, yo creo que alguna de ellas de una vez por todas es de que se puede estar muy bien en el PSG, pero si quieres crecer, no puedes crecer ahí. Entonces, alguien tiene que dar el paso adelante. No sé quién lo tiene que dar. Si el Madrid, si el jugador o qué. Pero esto lo puede quedar así, sinceramente. Pedro, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que el presidente del PSG es un pesado, pero un pesado importante. O sea, es un pesado, mucho, que además hoy dice una cosa, mañana otra, luego no sé qué. Es un plasta. Y a mí me da la sensación de que si tanto le quiere Mbappé, ya le tendría renovado, ¿no? Ya le tendría atado y bien atado. y espero con grandísima atención al mes de enero, ¿eh? Al mes de enero, cuando ya se pueda pronunciar la situación. Porque yo veo más Mbappé en el Madrid que en el PSG, ¿no? Yo es que le veo más en el Madrid que en el PSG, sinceramente, una vez que acaba este año, ¿no? y todo lo que está haciendo este hombre, no sé, me suena que está intentando ganárselo. Sí, sí, sí. Es la grosería que ha dicho Juanito. Se lo está intentando ganar con adulación, con la columna de nuestro proyecto, no sé qué. Pero, macho, lo tienes, en enero no lo tienes, ¿eh? No lo tienes. Y, bueno, pues ahora lo que pasa es que el presidente del PSG habla como hablan los ricos, ¿no? Los muy ricos, ¿no? O muy sobrado, ¿no? Muy seguro de sí mismo, ¿no? Y cuando tienes tantos millones y todo lo machacas con dinero, ¿no? Y tal, te crees que eres el dueño de todo, ¿no? Y a lo mejor en enero se lleva un susto, ¿no? Y su columna de su proyecto y tal, pues se pira de parís, ¿no? Bueno, yo creo que el susto ya lo tiene. Y yo creo que, porque decía Gato, bueno, estas declaraciones pues abren otra posibilidad. O si no estaría atado. Las mismas de agosto. Acordaros que cuando cuando se le levanta la sanción, él sale en declaraciones ahí de que, bueno, de que él piensa en el PSG, que ha hecho un esfuerzo por el PSG, no sé qué, y todo el mundo decía, bueno, la semana que viene va a renovar, va a poner una cláusula para poder marcharse, pero que pueda recibir una compensación económica el PSG. y al final de eso nada de nada. O sea, que estamos... Con esto acabo que me tengo aquí. Pero esto obedece, obedece, es una respuesta al comunicado que emitió el Real Madrid desligándose de cualquier... No, esto es una revista que lo hacen en la Gaceta del Sport y él dice que le preguntan hoy ha habido un comunicado del Madrid que desmienten esto y él dice que no lo han leído. O sea, que tampoco es que sean respuestas si no. Oye, seguimos tú y yo el perico. que la prensa es madridista y es mentira. ¿Qué va a ser? Escúchame, me está... Hay 40 de la Leti, ¿no? Bueno, y del Barça... En el sogremio, macho. Pero si además, Pedro, si aquí el tema es de que hay más antimadrid... El tema es antimadridismo. O sea, porque los hay que tampoco... Se alegra madre que palme el Madrid. Claro, hay más todavía que son antimadridistas. O sea, eso es abunda pero vamos, como si no hubiera un mañana. O sea, es que eso hay más que de aficionados de periodistas del Atleti o del Barça. Son más los antimadridistas. No, yo eso lo digo porque siempre lo oigo eso de no, los periodistas que son del Madrid y yo siempre digo no es cierto, macho, no es cierto. Nosotros que conocemos a todos nuestros colegas... Lo que pasa es que no podemos grabar nombres de algunos, pero... Siete son del Atleti, ¿eh? Sí, sí, no, no, y además gente poderosa. Lo disimula muy bien. Gente poderosa. ¿Eh? Gente poderosa. O sea que... ¿Qué estás tocando? Voy a hacer una cosa... A ver qué va a tocar. ¿Me oyes? Sí, te oigo. ¿Me oyes? Sí, pero te oigo peor. ¿Me oyes? Sí. ¿Qué estás haciendo? Espérame, es que eso no pasa que se me está acabando, que estoy en el móvil y se me ha acabado. Ah, que estás enchufando la batería, entonces te quitas el micrófono, ¿no? Me hablas ahora sin los auriculares, ¿no? Claro, porque es que si no... Vale, vale, tampoco te voy a tener ya mucho más. Estoy hablando por el micrófono del móvil. Ya, ya, perfecto, perfecto. Ya, ya, no te preocupes. Me ha jodido la batería, ya dos horas de programa, ya. Tengo 5% y voy a morir en cualquier momento. vale, vale. Así que... Pero bueno, oye, te he dejado un poco apurado lo de la Encelotti, ¿no? Donde Encelotti está empezando a estar un poco... Que Encelotti empieza a tener brotes jodidos en el vestuario. Sí, 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 porque al final... Lo digo yo, que me lo han contado ayer en lo de la AFE, no me lo invento ni es una idea mía, no, en lo de la AFE, que había mucha gente del fútbol, que sabe mucho de esto y tal, que me dijeron... Yo creo que todo nace, sino cuando se sabe que Encelotti va a ser el seleccionador de Brasil el año que viene. Ya. Y a partir de ahí... Bueno, yo siempre he dicho que los ambientes en los vestuarios, y tú que has estado en vestuarios de fútbol, se enrarecen cuando el entrenador está débil y cuando llegan mal los resultados, también es verdad. O sea, mientras los resultados se acompañan, aunque los que estén cabreados se callan y no dicen ni pío, porque el equipo está funcionando. El problema es cuando los resultados no llegan, no son buenos, el entrenador que además, pues o está en la cuerda floja, o en el caso de Encelotti, se sabe que el año que viene no va a seguir, pues dices, pues entonces ya se rebrincan. Porque si... Es un poco lo del Cholo Simeone, ¿no? Porque el Cholo... El Cholo, los jugadores que llegan y los que han estado, saben quién manda ahí. O sea, saben que el que manda es el Cholo y que el Cholo va a estar por encima de ellos siempre. Y si tiene que elegir el club, va a elegir al Cholo. ¿Qué pasó hace un año? Con los discos que hubo, pues que Puerta Camino y Elviti. Entonces, a partir de ahí, ya los que se quedan, aunque estén cabreados, se la van a adainar, porque no les queda más remedio, porque saben que si le echan un pulso al entrenador, se van a ir ellos. Aquí, pues pasa un poco eso. Mientras los resultados vayan bien, cojonudo, a la que empiecen a ir mal, pues empezarán a rebrincarse los que están ahí. Que es lo que debe estar pasando, ¿no? Sí, sí. Lo que tú has dicho es el ejemplo de Joao Félix. Joao Félix le echa un pulso a Simeone y lo palma, pero claramente. O sea, lo palma y se tiene que buscar la vida y al final, pues le sale el Barça y tal. Pero a Simeone no le puedes echar un pulso porque palmas. En el Madrid, yo creo que se abrió la fisura de que Ancelotti se va a ir a Brasil o con Brasil a final de temporada y eso te hace vulnerable en el vestuario. Los futbolistas son muy... Muy cabroncetes. Muy cabroncetes. Los futbolistas son lo mejor para ellos. Son muy egoístas. Sí, sí. No quería decir una palabra más agresiva. Muy egoístas. Y yo ayer hablé con futbolistas, con futbolistas, que eran los que me decían esta teoría. Y yo me quedé bastante sorprendido, por eso me gustaba exponértela hoy. Porque digo, joder, voy a contar esto que a mí mismo me dejó un poquito sorprendido, pensativo. Y bueno, son cosas que pasan en... Los jugadores se lo saben todo. No necesariamente tienen que ser del Madrid para que sepan lo que pasa en el Madrid, porque todos son amiguetes, porque todos salen, salen juntos por ahí, salen cenando y tal. Y saben lo que está pasando, ¿no? Y como tú has dicho perfectamente, estoy seguro que los buenos resultados que siguen acompañando al Madrid, ahí está arriba, moderan, tapan algún cabreo interior. El de Madrid trascendió. El de Madrid trascendió. Pero hay alguno más que no ha trascendido y uno puede ser, por supuesto, el del Chabal, el de Brahim, que la verdad es que ya lo hemos hablado, pero está bastante justificado. Pero bueno, lo importante es mañana que juegue el Madrid contra el Braga ahí y vamos a ver qué pasa. Bueno. Voy a ir al campo, ¿eh? Pero ¿tienes algún temor o...? No, estoy inquieto porque le pasa a Berlingham. Bueno, también te digo una cosa. No es peor equipo el Braga que el Rayo Vallecano, ¿eh? No, no. Hostia, ¿cómo jugó el otro día? No, no. Jugó muy bien. ¿No te sorprendió? Jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy bien. Pero... En Portugal jugó muy bien en Braga, ¿eh? Sí, sí. Por eso te digo que no es peor equipo. Que digo que... Que la gente dirá bueno, joder, se le ganó allí. Lo normal es que en el Bernabéu le ganemos. Bueno, también lo normal era que al Rayo Vallecano se le ganara como un equipo que además venían de que le había metido el Atleti 7-1, 7 goles y al final pues empató y con merecimiento. O sea, que yo no digo que no tuviera merecimiento el Rayo. O sea, lo hizo bien en defensa, trabajó bien, tuvo las escasas ocasiones que tuvo, no las transformó, pero que el Rayo hizo su partido y por eso digo que el Braga no es peor. Yo espero que yo espero que mañana el Madrid tenga un buen partido porque porque si no esto sería como Francisco Valdano que lo dijo, ¿no? Que el fútbol es un estado de ánimo y si empatas con el Rayo y mañana tienes un disgusto en Champions, la moral de la tropa empiezan las dudas, ¿sabes? empiezan a decir que si que si José Luno marca goles, que si el otro, que si somos un coladero en defensa, que eso está ahí en el ambiente, ¿eh? Que si la defensa del Madrid no funciona, que si Kroos contra el mundo, que si Bélica en dependencia, que eso está muy de moda también y un empate con el Rayo y un susto con el con el Braga, habría que gestionarlo muy bien porque 48 horas después tienes al Valencia. Sí, está claro. Y ahí y ahí y ahí sí que te la juegas de la hostia, ¿eh? Contra el Valencia te la juegas de la hostia, ¿eh? Porque es si habéis visto la clasificación y habéis visto la situación, hay que estar ahí, no puedes ceder ni un ni 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 un punto, macho, ni un punto más por ceder, sino puedes verte rebasado. Entonces, creo que eh es una semana muy importante para el Madrid, diría yo, fíjate, tontamente muy importante, o sea, es decir, coño, ¿cómo que? Pues sí, pues sí, porque después de lo del Rayo, mañana necesito una victoria contundente que le dé confianza para jugar contra un Valencia que va a venir, macho, el Valencia va a venir con todo, ¿eh? O sea, pero con todo y fíjate, el Madrid se puede jugar ahí un golpe, digamos, de moral, ¿no? Un golpe de moral muy fuerte, de creer en sí mismo y de creer que las cosas salen bien y por eso decía lo de Bellingham, porque Bellingham, eso que le ha pasado, no crees que es tan fácil, que eso duele mucho, ¿eh? No, no, está claro, yo creo que, de hecho, mañana yo creo que no va a jugar. Eso es la hostia, macho, eso que lo ha sufrido, entre ellos yo, eso, te parece hasta que te falta respiración, porque es un dolor tremendo y mañana yo creo que no va a jugar, como tú dices, y hostia, es una baza menos importantísima, ¿eh? para jugar mañana, así que el que salga, ¿jugará a Brahim o qué? Pues no lo sé, yo que me gustaría que jugara, me gustaría que jugara, hombre, lo que, y con esto sí acabo, Pedro, y te despido, lo que sí creo que, lo que quedó constatado el domingo, es que, claro, lo decían en algunos medios de comunicación, a la larga, esa, digamos, esas, esa falta de gol que hemos tenido y que nos ha escondido Bellingham, a la larga puede ser un problema, a la que Bellingham no, esto, y claro, llega el domingo y Bellingham, ha faltado el golito de Bellingham, o los dos golitos, y el Madrid a sufrir arriba, o sea, entonces, bueno, viene un poco a constatar lo que veníamos diciendo, ¿no? Y que había quedado encubierto, por Bellingham, y sus goles, que el Madrid necesitaba, otro delantero, otro delantero que no tiene, que no tiene, que no tiene, claro, si es solo un saquejar y que mete tres goles, el otro día, hace un hat-trick con el Bayern de Mune, ante el Borussia Dortmund, pues todavía te encabronas más, o sea, es que esa es la, mira Jordi, gracias por la suscripción, crack, o sea, es que es verdad, o sea, es que yo creo que eso lo veía cualquiera, otra cosa es de que en el club, por eso, yo tampoco entendería que en el club se quejaran o pusieran en duda la continuidad antes del 30 de junio de Ancelotti, porque dices, primero, Ancelotti que has fichado, es un entrenador que es bastante inmovilista a la hora de hacer cambios, y segundo, Ancelotti, Ancelotti, quería el fichaje de Harry Kane, o sea, si no lo ha fichado, la directiva es porque se lo ha planteado, y ha dicho, oye, preferimos este año de transición, y el año que viene nos gastamos el dinero en Mbappé, bien, pero entonces no te cargues al entrenador, porque el problema del Madrid no es de jugar, que hombre, que habrá días que juegas mejor, otros días peor, el otro día no se jugó mal, ¿qué faltó? Faltó gol, bien, pero entonces no le eches la culpa al entrenador, no le eches la culpa al entrenador, porque tiene lo que tiene. No, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, una pregunta, te hago una pregunta indecente, ¿vale? Indecente, ¿tú no eres a Cidar muy lejos? Sí, yo veo a Cidar muy lejos, y a Alonso muy cerca, yo veo a Cidar muy lejos, y a Alonso muy cerca, y creo que además... Otro de los debates que ayer se, otro de los debates que se planteó ayer, en estos corrillos que te digo que estuve ahí, en la gala, con gente del fútbol, insisto, esto fue otra pregunta, sin respuesta firme, pero te la hago a ti, y a la gente que nos está oyendo, ¿está Cidar más lejos que sabe Alonso? ¿O está Cidar más cerca para un parche en caso de un susto? Yo creo que el parche en caso de susto sería Raúl, igual que a Raúl no lo veo yo el año que viene, sí, yo creo que el parche... No, Raúl se la jugó el año pasado. Sí, yo creo que el parche sería Raúl, y Alonso yo creo que tiene más, porque además te digo una cosa, o sea, vale, sería la tercera vez, Florentino, perdona, pero no olvida, la forma que se fue Cidán, acuérdate que es con una carta publicada en el periódico, o sea, con una carta criticando, criticando, y dando, y verbalizando, lo que se hablaba entre bambalinas, de que él estaba enfadado, y por eso se iba, porque en el mes de diciembre, pues habían salido rumores, de que podían no seguir, si los resultados no acompañaban, y no se sintió reforzado, y eso lo confirmó él, entonces, tiene que estar muy desesperado, Florentino, para que vuelva a echar mano de Cinedine Zidane, creo que tendría que estar muy desesperado, ahora, oye, ninguno pensábamos, de que iba a hacer otra apuesta, por Mbappé, Florentino, después de lo que pasó, y no es que haya habido una, es que ha habido ya, dos más, desde que lo dejó plantado al Madrid, Mbappé, con lo cual, bueno, pues a lo mejor, que todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos hablando, es, para un susto, dentro de un mes, o dos meses, que dice, joder, nos hemos descolgado, estamos fuera de la Champions, ya, pero yo creo que Zidane, yo creo que el Madrid si tiene, por eso te digo que sería más bien Raúl, porque yo creo que, el Madrid, creo que tiene bastante claro, eh, lo de Xavi Alonso, pero claro, si, si viene Zidane, no le vas a decir que venga como, como un parche hasta el mes de junio, o sea, no va a venir, Raúl en cambio, yo si puedo aceptarlo, porque dices, bueno, pues es una oportunidad, entre, entre seguir en el Castilla, y tener la oportunidad, durante seis meses, de hacer algo con el Madrid, me puede abrir otras puertas, o sea, aunque el club tenga decidido, fichar a Xavi Alonso, pero no creo que fuera el caso de Zidane, ¿no? no, no, dice, está claro, sí, sí, pero de las formas ahora mismo no pasa nada, que si no hay ningún incendio en el Madrid, que estamos creando un incendio, no, 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 ningún tipo de problema, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico, que esto son, esto son especulaciones de viejos periodistas, que no tenemos de que hablar, y decir, vamos a hacer un poquito de chaucha, y ya está, bueno, alguna noticia ayer, algo que te llamara la atención de la gala, de la AFE, sí, pues ayer, ayer es lo que todo el mundo, bueno, estaba Ángel María Villar, con el que estuve una hora hablando, sí, que no se acordaba de nada de Negreira, ¿no? De Negreira no se acordaba nada, ¿no? Me reí, me reí mucho, me reí mucho con él, tío, porque ¿sabes lo que pasa? Que tiene ya esa, porque ya tiene esa, ese pasotismo de que se la sopla, todo lo que le, se la sopla todo lo que le pregunte, se la sopla todo lo que tal, y entonces, como a él se la sopla a mí también, entonces ya hablábamos de, parecíamos dos amiguetes ahí, tomando una calle en un bar, ¿no? Ya. Y lo que estaba, lo que había todo por allí era, el chismorreo del tema de la, de la federación. Sí, ¿no? Del próximo presidente, sí, porque estaba, estaba Pedro Rocha, el presidente de funciones. Sí. Y estaba. Que este está loco, está loco por presentarse, ¿no? Pues como lo digo yo, le está jugando, le está gustando el juguete, y, y, y se está viniendo arriba, pero yo, esto, esto es lo que se hablaba ayer allí, esto no es lo que está pidiendo el CSD, el CSD está pidiendo una vuelta, calcetín, no que se quede en la mano derecha de Rubiales, de, de presidente, entonces. Claro, es que se, es que. A partir de ahí lo tendría, lo tendría difícil, ¿eh? Y luego también está Emilio García, que dicen que, y hablé con él, que es gallego. Emilio García, espera, Perico, a ver, igual se ha quedado sin batería, eh, cuidado. Hostia, qué pena, porque. Emilio, Emilio García es el de la UEFA. No, 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 estoy, 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 Perico, Emilio García es el de la UEFA. Estuve hablando largo y tendido, sí, sí, estuve preguntando. Pero este puede ser el hombre, ¿no? ¿Pedro? Yo le vi, este lo han vendido muy bien, Emilio, yo creo que es otro que ya te diré en su momento, que nadie lo sabe, bueno, sí lo saben algunos, pero no ha trascendido, y no se puede, todavía no, no, no lo podemos airear. yo creo que el hombre perfecto es el que yo manejo y tengo en el bolsillo y ya te lo diré. ¿Es futbolista? ¿Es futbolista? Solo dime si es futbolista o... No. No, vale. No, no, es futbolista nada, olvídate. Estuve con Casillas también. Tío de gestión, entonces, ¿no? Vacilando. un tío del fútbol que tiene títulos, que es de gestión, que ha estado en clubes grandes, no puedo decir ni cuál, que ha estado en la federación, hasta en todas partes, está muy bien visto por todo el mundo, muy bien visto por todo el mundo, y no hay nadie que diga que es una mala opción, es una buena opción. Yo, Emilio, ayer estoy hablando con él, y me pareció, me pareció, por supuesto, un tío, por supuesto, un tío educado, tal, pero yo le veo, vamos a ver, el mundo del fútbol es, es muy endogámico, muy, 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 muy suyo, ¿no? Y este chico está en Zurich hace 12 años, ¿no? 12 años, y me lo estoy contando. Es él, no me dijo ni chino, ni blanco, ni negro, pero yo no le vi, yo no le vi como diciendo, a mí me gusta esto, ¿sabes? No, no, yo le vi, me estuvo contando, que estaba de puta madre allí, en Zurich, que tiene un puesto de puta madre, que allí es feliz, que está en un, joder, que es abogado, es abogado de UEFA, macho, entonces, y meterse en el lío, este de venirse a pelear aquí, con el fútbol, pues, yo no le vi, con muchas ganas, eso sí, te digo yo, aquello era un polvorín, o sea, Aganzo, con el otro, el otro chismorreando con el de aquí, el otro hablando con el tal, el de la liga, que estaba allí, con todo el mundo allí, ¿tú qué vas a hacer? ¿y tú con quién estás? ¿y tú qué sabes? y a mí que me dices, Aganzo, David Aganzo, presidente de la AFE, tiene descartado por completamente presentarse, esto también lo digo para, para la rumorología, vamos, él sí que me lo dijo seguro, bueno, ya se lo sabía, pero, él está muy le gustando en FitPro, que es el presidente de la, de la Asociación Internacional de, 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 de futbolistas, y, y nada, Aganzo, nada, Aganzo está viendo, está tanteando con quién, a quién apoyaría, y a quien yo digo, le gusta, le gusta, eh, y está, está todo, está ahí, ahora lo que hace falta es que Pedro Arrocha, como que le cienes, macho, está, está haciéndose el, el remolón, ¿no? Está un poco distraído, ya, 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 ya el CSD, sí, ya, ya le ha llamado la atención, y el CSD ya le ha dicho que, que va siendo hora, pero ayer estaba ahí, estaba ayer ahí muy crecido, se estaba gustando, se está gustando, ya te lo digo yo, se está gustando, estaba, uff, uff, se está gustando, uff, me está gustando, y, bueno, oye, es buen tío, eh, cuidado, que es buen tío, eh, que es, además, yo me he informado mucho de él, y, tiene buen currículum, quiere decir, de, de buena tal, pero no es lo que quiere el CSD, o sea, el CSD es el gobierno, y el gobierno lo que quiere es que la federación de un vuelco absoluto, o sea, que allí no quede ni rastro de rubiales, ¿no? Claro, es que es el tío. Y, claro, este hombre era la mano derecha de rubiales, claro, tampoco, bueno, Perico, así que bueno, eso no es intenso, que te dejo comer, y bueno, una gala muy bonita, y tal, se te corta, se te corta, buenos canapés, bueno, por eso estaba Roberto Gómez, yo creo que no cobró por la presentación, con los canapés ya tuvo suficiente, se me corta, Perico, adiós, que se ha cortado, adiós, eh, eh,